Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Sociología. Hoy vamos a seguir avanzando. ¿Se recuerdan qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando cómo evolucionó el estudio de la sociedad, cómo evolucionó el esfuerzo. Gracias. Parece que se nos cortó un ratito el internet, ¿verdad? Sí, licenciado. La humanidad por tratar de explicar lo que ocurre a su alrededor. En ese sentido ya hablamos de la comunidad primitiva. Señalamos que en la comunidad primitiva en general la población no contaba con la producción suficiente y por tanto no lograba atender plenamente sus necesidades. Como no lograba atender plenamente sus necesidades, necesitaba trabajar más, producir más. Y bajo ese contexto entonces la única opción que ellos tenían era producir y descansar. Cuando llegaban a descansar al final del día realmente ellos estaban agotados y no estaban para estar contemplando la realidad y buscar explicaciones. Esa comunidad primitiva no tuvo tiempo para estar contemplando la realidad. Esa comunidad primitiva no hizo o no pudo o no tuvo la oportunidad de poder crear conocimiento. Sin embargo, luego hablamos de que viene una nueva época, ¿verdad? Bajo ese esquema decíamos poco a poco aquellos hombres primitivos lograron perfeccionar sus instrumentos de trabajo, volverse más diestros, organizarse mejor para la producción y eso hizo que la producción fuera creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar un momento en el cual se tuvo una sobreproducción. Cuando hubo una sobreproducción, hubo un excedente económico, llega un momento en el cual alguien dice el excedente económico es mío, hace así aparecer la propiedad privada. Cuando la propiedad privada aparece, la sociedad ya no tiene a todos sus integrantes como iguales, sino hay diferencias, hay unos que tienen, otros que no tienen. A esos grandes grupos de personas que se diferencian porque unos tienen y otros no tienen, los llamamos clases sociales y en las clases sociales prácticamente con la propiedad privada, las relaciones sociales de producción cambiaron, dejaron de ser de cooperación y de ayuda mutua y pasaron a ser de explotación y subordinación. Pero para seguir con esto, entonces voy a compartir una pantalla que nos va a permitir conocer algunos o recordar algunos detalles de lo que vimos. Entonces, hablamos de la comunidad primitiva y cómo de la comunidad primitiva se pega un salto para llegar a la sociedad esclavista. Decíamos, las necesidades, ¿verdad? No alcanzaban a cubrir sus necesidades, la propiedad era social y las relaciones sociales de producción tenían la forma de cooperación y ayuda mutua. Como decíamos, hubo un aumento en las destrezas para el trabajo, un perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, una mejor forma de organización para la producción y eso permitió que llegara un momento en el cual la producción superó a las necesidades. Cuando surge esto, estamos ante el excedente económico, decíamos, el excedente económico se lo apropia a alguien, surge la propiedad privada, ya dejamos atrás la propiedad social y ahora tenemos la propiedad privada. Esta propiedad social que caracterizó a la comunidad primitiva se pierde y ahora tenemos una nueva forma de propiedad que se conoce como la propiedad privada. La propiedad privada está marcando ya una nueva forma de organización social en donde existen esas clases sociales y las relaciones sociales de producción ya no son de cooperación y ayuda mutua, sino son de explotación y subordinación. Cuando surge la propiedad privada, la sociedad se divide en clases y las relaciones sociales de producción dejan de ser de cooperación y ayuda mutua para ser de explotación y subordinación, estamos ante una nueva forma de organización social que se conoce como la sociedad esclavista. De esa sociedad esclavista señalamos algunos detalles, pero vale la pena recordar algo. ¿Qué es lo que vamos a recordar de esa sociedad esclavista? Hemos dicho la propiedad privada es la característica de la sociedad esclavista, algo que la distingue de la comunidad primitiva y las relaciones sociales son de explotación y subordinación. Explotación porque unos trabajan y otros no trabajan. Los que no trabajan se aprovechan del trabajo de aquellos que sí lo hacen. Y subordinación porque ahora hay un trabajo que se hace no porque uno quiera, no porque le nazca, no porque de manera espontánea uno quiera apoyar a sus compañeros, sino porque hay una instrucción, hay una orden, hay una dependencia de alguien que nos orienta, que nos instruye, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues, aquí lo que hay que recordar es que en toda comunidad existen las necesidades, en toda sociedad existen las necesidades. Lo decíamos en la clase anterior, ¿verdad? Hubo necesidades en la comunidad primitiva, hay necesidades ahora. El hombre primitivo necesitaba comer, necesitaba abrigarse, necesitaba beber, beber, es decir, sufría de sed, igual nosotros tenemos sed, nos da hambre, tenemos frío, las necesidades siempre han estado presentes. Bueno, pues, la esclavitud no iba a ser la excepción. Allá en la época de la esclavitud hubo necesidades también. Y esas necesidades podríamos dividirlas y decir que una parte de esas necesidades que tenemos ahí, como las necesidades de toda la sociedad, corresponden a los amos, a los esclavistas, y otra parte de esas necesidades corresponden a los esclavos. Entonces, hemos hecho una división de las necesidades solo para tener un esquema que nos permite entender cómo eran las relaciones sociales. Ahí están las necesidades de todos. Unas son las necesidades de los esclavos, abajo, y otras son las necesidades de los esclavistas, las que están arriba. Ahora, para cubrir esas necesidades hay que producir. Y entonces ahora vemos la producción. Esa producción, ¿quién es el que la va a crear? ¿Quiénes crean el producto? ¿Los esclavos o los esclavistas? ¿O ambos? Los esclavos son los que producen, los esclavistas no. Los esclavistas no están en la actividad económica de la producción. Ellos no producen. Los que producen son los esclavos. Entonces, estos esclavos producen. Y si nos damos cuenta, comparemos el tamaño de las necesidades de los esclavos con el volumen de producción y nos damos cuenta que los esclavos son capaces de producir más allá de lo que necesitan. Los esclavos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Los esclavos producen una porción superior a lo que ellos necesitan. En ese rectángulo verde, la porción de abajo es producida por los esclavos. La producción de arriba también es producida por los esclavos. Pero la parte de abajo es la que alcanzaría para cubrir las necesidades de los esclavos. La parte de arriba sobraría. Sobra, y eso es un excedente económico. Eso es el excedente económico. Los esclavos son capaces de producir un excedente económico. Ahora, ¿quién se apropia de ese excedente económico? Los esclavistas, los amos, se apropian de ese excedente económico. Los amos, los esclavistas, van a vivir sin necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque los esclavos son capaces de producir un excedente. Y ese excedente que producen los esclavos, vienen los amos, vienen los esclavistas y se lo apropian. Y lo usan para cubrir sus necesidades. Entonces, en esta sociedad esclavista existe el excedente económico. Es producido por los esclavos y se lo apropian los esclavistas para cubrir sus necesidades. Así funciona la sociedad esclavista. ¿Cómo funciona la sociedad esclavista? Con dos clases sociales fundamentales. ¿Quiénes son? Los esclavos y los esclavistas. ¿Quiénes son los que producen? Los esclavos. Y los esclavos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Eso que producen los esclavos más allá de sus necesidades es el excedente económico. ¿Ese excedente económico se lo apropia alguien? Sí. ¿Quién se lo apropian? Los esclavistas. Los amos. Ellos se apropian del excedente económico y lo utilizan para cubrir sus necesidades. Entonces, nos damos cuenta cómo es que los esclavistas van a lograr cubrir sus necesidades sin tener que trabajar. Los esclavistas han quedado liberados de la obligación de trabajar. ¿Alguna duda? No. Bien, entonces, si los esclavistas han quedado liberados de esa obligación de trabajar, es así como hemos dicho ya antes, van a tener tiempo para andar deambulando, para andar paseando por las calles de Grecia, por ejemplo. Ahí tenemos a Aristóteles, a Platón, caminando tranquilamente, observando lo que hay alrededor, viendo a sus semejantes, viendo el cielo, viendo la tierra, viendo a algunos pensar. Y ya decíamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, ellos están preocupados por lo que tiene que ver con el pensamiento, lo que tiene que ver con la naturaleza, lo que tiene que ver con la sociedad. Y van a buscar explicar todo eso. Y como buscan explicar esa totalidad, vamos a decir que esas son concepciones filosóficas. Repitiendo, se recuerdan, decíamos que a estas las vamos a llamar concepciones, porque es el origen, es el nacimiento del conocimiento. No habíamos tenido antes la posibilidad de dar una explicación de lo que ocurría alrededor. Es ahora, en la época de la esclavitud, que tenemos esa posibilidad, que los esclavistas están en condiciones de poder empezar a crear los primeros conocimientos. Y por eso se llaman concepciones, porque es el origen, es el inicio del conocimiento. Se recuerdan que hacíamos una comparación con lo que nosotros llamamos la concepción en materia de la vida de un niño, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo se da la concepción? La concepción se da cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, ¿verdad? Ahí se da la concepción. Es decir, el surgimiento, el origen de una nueva vida. Eso es la concepción. Bueno, pues resulta que acá también estamos ante una concepción, pero no ante la concepción o el concebir de un niño, ¿verdad? Sino ante la concepción del conocimiento. Es el origen, es el brotar, el surgimiento del conocimiento por parte de la humanidad. Entonces, por eso a esto se le conoce como concepciones. Ahora, a estas concepciones se les da el calificativo de filosóficas porque no se preocuparon por una parte de la realidad, sino pretendieron explicar la totalidad. Cuando buscan explicar la totalidad, estamos ante lo filosófico. ¿Por qué eso es lo filosófico? Lo filosófico es algo bien abstracto, algo bien general, algo bien amplio, ¿ya? Bueno, pues eso es lo que tenemos acá. El origen del conocimiento en aquella época, surgiendo así como un primer momento, las concepciones filosóficas. Bien. Ahora, ¿qué pasó con esa sociedad esclavista? Esa sociedad esclavista se va a desintegrar. ¿Por qué se desintegra? Aquí lo que hay que recordar es que prácticamente tenemos dos grupos sociales, dos clases sociales, ¿verdad? En una, los que trabajan, que son los esclavos, y en la otra, aquellos que tienen tiempo para contemplar la realidad y generar todas esas concepciones filosóficas, que son los esclavistas, que son los amos, los liberados de la obligación de trabajar. Bueno, pues entre esos dos grupos hay que recordar que para que los esclavistas puedan cubrir sus necesidades, necesitan tener de los esclavos. Si no hay esclavos, no hay quien trabaje la tierra, no hay quien produzca, y el esclavista entonces no tendría los alimentos, no tendría los satisfactores que necesita para poder mantenerse vivo y tranquilo sin trabajar. Los esclavos son importantes. Ahora, ¿de dónde provenían los esclavos? Por ahí alguien podría estar pensando que una forma de conseguir esclavos era si tengo una esclava o un esclavito, un esclavo y una esclava, ¿verdad? Bueno, pues permito que se acerquen, se producen esclavitos y entonces cada vez vamos a tener más esclavos. La verdad es que a ellos no les preocupaba mucho la generación de esclavos por esa vía natural. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se busca ese tipo de relaciones normalmente se entorpecen los procesos de producción. Y eso lo podemos notar ahora, ¿verdad? Hay ejemplos abundantes al respecto. Primero, si hay una señora que está en estado de gestación y resulta que sale un anuncio por ahí en el periódico sobre que van a contratar a alguien y llega la señora en estado de gestación, ¿qué le van a decir? Le van a decir, ¡ay, mire, usted por estar en gestación va a ser de las primeras que vamos a considerar para ocupar el puesto! ¡No! Rápidamente le van a decir que ella no puede participar en ese proceso o se le deja participar, pero no se le va a seleccionar. ¿Y por qué? Porque el patrono, ¿verdad? Siempre está pensando que esta señora que está en estado de gestación puede ser un problema. ¿Y por qué puede ser un problema? Ah, puede ser un problema porque resulta que en general, y eso no es nada malo, solamente es la naturaleza así, obviamente una señora que está en gestación tiene un carácter un poquito complicado para manejarlo, ¿verdad? O para saber llevarlo. Pero eso es natural, las hormonas, el sistema nervioso en general sufren transformaciones cuando ella está en el proceso de gestación. Pero para el patrono tener que aguantar una conducta en donde la señora está perdiendo el control de sus emociones se le hace difícil. A veces hasta podría entrar en conflicto. Pero uno diría, ¿verdad? Pues qué fácil es la vida para el patrono porque cuando se cansa de alguien lo único que tiene que hacer es despedirlo. Pero resulta que en el caso de las señoras que están en gestación, esa decisión no está en la posibilidad del patrono. ¿Por qué? Porque de conformidad con el código de trabajo, las señoras que están en gestación gozan de inamovilidad. Y eso quiere decir que no la puede despedir. Que si quiere hacerlo, tendrá que seguir un procedimiento ante un juzgado de trabajo. Pero nosotros sabemos que los procesos en los juzgados de trabajo son largos, ¿verdad? No es aquello de que yo voy hoy en la tarde y ya mañana en la mañana despido a la señora. No, es un procedimiento para lograr la autorización judicial que me permita remover, destituir o despedir a esta persona. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿para qué nos vamos a meter a tanto pleito, verdad? Mejor no la contratamos. De igual manera, por ejemplo, por ahí alguien podría pensar, sí, pero otro ejemplo que nos permite mostrar por qué no, ¿verdad? Pues resulta que en los lugares de trabajo normalmente no aceptan que hayan relaciones de carácter romántico entre los integrantes de la empresa. ¿Y por qué? Ah, porque cuando ahí están enamorados él y ella, ¿verdad? Están felices llamándose por teléfono, escribiéndose en el chat y el trabajo de lado. Ah, pero y cuando están en conflicto, ¿qué ocurre? Hasta toda la empresa se entera de que aquellos están peleando y cada quien empieza a tomar partido. Unos a favor de él, otros a favor de ella. Es un desorden y el trabajo no avanza. Entonces, ¿para qué vamos a meternos a tanto problema, verdad? En la actualidad, las normas de las empresas prohíben las relaciones de carácter romántico entre sus empleados y por el otro lado, evitan contratar a personas que estén en gestación por los problemas que mencionábamos y porque después todavía viene la hora de la lactancia y antes el pre y el postnatal. Y bajo todo ese esquema, ¿verdad? Para los patronos es mucho más conveniente, pues no contratar o no permitir ese tipo de relaciones. Pues eso es lo que ocurría allá en la época de la esclavitud también. En la época de la esclavitud, imagínense si está el esclavo y la esclava ahí en una relación romántica, lo más seguro es que no trabajara. Y cuando queda la esclava en gestación, no es de que ya inmediatamente, ¿verdad? Tenemos un nuevo esclavo. No, habrá que esperar por lo menos nueve meses y habrá que cuidar a la señora esclava, ¿verdad? Para que el niño nazca bien. Y cuando el niño nazca, pues habrá que alimentarlo, porque no es que naciendo ya tenemos a alguien que nos ayude en la producción. Entonces, la verdad es que decían en aquella época, pensar en la reproducción natural de los esclavos era muy caro. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es mejor compremos los ya grandecitos, ¿verdad? Entonces, hay que ir a la plaza y ver si alguien está vendiendo esclavos, porque necesitamos tener esclavos. Solo teniendo esclavos hay quien produzca un excedente económico para que yo no necesite trabajar. Entonces, compremos esclavos. Íbamos a la plaza y no habían esclavos porque todo mundo quería comprar esclavos. Entonces, no habían esclavos disponibles. De repente, por ahí me encontraba a Espartaco, ¿verdad? Lo tenían ahí listo para que alguien lo comprara, pero ¿y quién iba a querer comprar a Espartaco? Si ese esclavo era capaz de armar toda una red y un movimiento de liberación de esclavos en aquella época. Entonces, bajo esas circunstancias, esclavos así tan violentos, tan agresivos, tan dados a la liberación de los esclavos, no era conveniente. Esclavos que estuvieran enfermos, esclavos que estuvieran sufriendo de alguna discapacidad, tampoco eran convenientes, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de encontrar esclavos en el mercado fue muy limitada. Y en ese contexto, ¿de dónde íbamos a conseguir esclavos? La fuente que descubrieron en aquella época fue la guerra. La guerra fue la principal fuente de esclavitud. Lo que nos quedó fue, veamos a los pueblos que hay a la vecindad, identifiquemos al pueblo más débil, hagámosle la guerra, y no solo nos apropiamos de sus tierras, ¿verdad?, sino esclavizamos a sus habitantes. Entonces, la guerra es la principal fuente de esclavitud. Roma, por ejemplo, que es la sociedad clásica en el esclavismo, bueno, pues fue una sociedad guerrera, o una sociedad que, como ustedes estudiaron en Derecho Romano, poco a poco fue mucho más que aquella ciudad, fue mucho más que esa península itálica, esa botita que vemos en el mapa de Europa, ¿verdad?, llegó a ocupar buena parte del territorio de Europa, de Asia, y la parte norte de África. Todo eso llegó a ser Roma. Pero, ¿por qué Roma llegó a ser una extensión tan grande? Ah, pues, porque los romanos querían hacerse de esclavos, y para hacerse de esclavos lo que quedaba era hacerle la guerra a los pueblos vecinos. Cuando ya habían dominado, ya habían esclavizado a los pueblos que estaban ahí cerca, pues empezaron a ver un poquito más lejos, y así fue como poco a poco Roma se fue extendiendo hasta ocupar todo ese territorio. Pero, ¿qué nos muestra eso? Los romanos estaban consiguiendo esclavos gracias a la guerra. La guerra permitía conseguir esclavos. La guerra era la principal fuente de esclavitud. Sin embargo, sabemos que si los esclavos se agotan, entonces entra en problemas esa comunidad, esa sociedad. Y así ocurrió. Sabemos que Roma, por ejemplo, que es de la que hemos estado hablando, llegó un momento en el cual dijo, ¡ay, necesitamos más esclavos porque ya se nos están muriendo! Los esclavos se morían rápido, porque estaban sufriendo un maltrato, porque no los alimentaban bien, porque estaban viviendo en condiciones infrahumanas. Los esclavos morían rápido. Los esclavistas no. Ellos ni trabajaban, vivían muchos años. Entonces resulta que se les estaban terminando los esclavos. Y dicen los romanos, ¿y de dónde conseguimos más esclavos? Ah, bueno, pues por allá arriba, en Europa, hay por ahí unos pueblos que todavía nos quedan por dominar. Esos pueblos bárbaros, esos pueblos germanos, ¿verdad? Bueno, pues ataquemos a estos. Y trataron de dominarlos y no los lograron derrotar. Al contrario, ¿verdad? Perdían muchos soldados en esa guerra. Intentaban de nuevo y no lograban. Llegó un momento en el cual los romanos, por más que trataron de hacer la guerra para agenciarse de esclavos, no lograron más esclavos. Cuando la cantidad de esclavos empieza a agotarse, esta sociedad tiene que cambiar porque ya no puede continuar. Si no hay esclavos, esta sociedad no puede continuar. Se está agotando la cantidad de esclavos. Los esclavos están muriendo. Entonces es necesario producir un cambio. Y así es como vamos a pasar a la nueva forma de organización social que se conoce como la sociedad esclavista. ¿Alguna duda? Estamos bien, licenciado. Gracias. Todo claro, licenciado. No, licenciado. Bien, claro. Todo claro. Muy bonita su exposición. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la sociedad feudalista. Gracias. Hablamos de nuestra tercera etapa, entonces, la sociedad feudalista. ¿Qué pasa en la sociedad feudalista? En la sociedad feudalista, entonces, se da la desintegración de esa sociedad esclavista. Se agotan los esclavos y hay que organizarse de otra manera. Y cómo se deciden organizar, se deciden organizar en esto que vamos a conocer como la sociedad feudalista. Se llama sociedad feudalista porque está basada en el feudo. Feudo. ¿Y qué es el feudo? El feudo es una extensión de tierra grande. Es una gran hacienda, una gran finca. Eso es el feudo. Entonces, imaginémonos aquellos que eran dueños de la tierra, ¿verdad? En esta sociedad ya se van a conocer como señores feudales o terratenientes. Pues aquí tenemos un feudo. ¿Y qué pasa con este feudo? Bueno, pues dice, vamos a dividir estas tierras. Las vamos a dividir. Vamos a dividir esta parcela. Ahora, aquí tengo yo mi castillito, soy el dueño de toda esta tierra y voy a dividir este feudo. Lo voy a dividir principalmente en dos grandes partes, ¿verdad? Una en donde está el castillito, que tiene una gran extensión de tierra para poder cultivar y luego hago pequeñas parcelitas. Ya no tengo esclavos, ya no necesito esclavos. Ahora lo que necesito son campesinos. Imaginémonos, los esclavos se han liberado, los pocos que sobrevivieron, ¿verdad? Se han liberado algunos por sus propios medios. Otros, los mismos amos, los han dejado libres porque definitivamente tener esclavos ya no era la solución. Y entonces, lo que ahora van a buscar es que a todos esos esclavos que se liberaron por sí mismos o a todos aquellos esclavos que los dejamos en libertad, pues los vamos a traer, los vamos a traer para colocarlos en estas parcelitas. Ahora ya no son esclavos, ahora van a ser campesinos. Y cada uno de ellos va a tener su familia y va a construir su ranchito. Y en ese ranchito van a vivir. Ahora, este campesino, este campesino se va a considerar alguien semilibre, semilibre. ¿Qué quiere decir que es semilibre? Que es libre a medias, libre a medias. El esclavo no era libre, para nada. El esclavo no tenía ninguna libertad. El esclavo incluso no era considerado persona. El esclavo era considerado en aquella época como un animalito que podía hablar. Eso quiere decir que el esclavo iba a tener el mismo trato que podría tener un buey en una finca, una vaca en una granja. El mismo trato. Ese era el que tenía el esclavo. Obviamente, el buey, la vaca, la mula, el caballo no tienen libertad, ¿verdad? Incluso los tienen encerraditos ahí para que no se escape. Bueno, pues, así eran los esclavos. Ahora, ¿qué pasa con los campesinos? Los campesinos ya se dice que son semilibres. ¿Por qué semilibres? Porque el campesino puede hacer lo que quiera, pero dentro de la parcelita. ¿Ya? Dentro de la parcelita puede hacer lo que quiera. ¿Se quiere levantar tarde? Levántese tarde. ¿Se quiere acostar temprano? Pues acuéstese temprano. ¿Quiere tomar una siesta al mediodía? Tome la siesta al mediodía. Haga lo que quiera, pero en este pedacito, en su parcelita. No se puede escapar. Porque si usted intenta escaparse como familia o como campesino, pues yo, dueño de estas tierras, que vivo en este palacio, tengo un ejército y con el ejército lo puedo ir a traer a donde se encuentre y regresarlo a la parcelita. Entonces, por eso decimos que ese campesino es semilibre. Puede hacer lo que quiera, pero no puede salirse de la parcela. Ahora, ¿el campesino y su familia son dueños de la parcela? No. El señor feudal, el terrateniente, sigue siendo el dueño de toda la tierra. Lo que ha hecho el campesino, perdón, lo que ha hecho el señor feudal o terrateniente es darle al campesino el usufructo. Esa figura del usufructo, ustedes ya la estudiaron en Derecho Romano y la van a estudiar en Derecho Civil, ¿verdad? El usufructo quiere decir que yo puedo tener para uso y disfrute un bien, pero no soy el dueño. Eso pasaba en aquella época. Los campesinos tenían el uso y disfrute de la parcelita, pero no eran los dueños. Entonces, ahí vivían los campesinos, en esa parcelita que no era de su propiedad. Bueno, ahora, ¿cómo se cubren las necesidades en esta sociedad? Porque obviamente, ¿verdad? Hemos dicho que toda sociedad tiene sus necesidades. Y acá vamos a tener un rectángulo que nos muestra las necesidades. Y otra vez vamos a dividir ese rectángulo entre las necesidades de los dueños de la tierra, los terratenientes, los señores feudales, y las necesidades de las familias campesinas. Entonces, cológuémosle a cada uno un distintivo. Las necesidades donde está la coronita son las necesidades del dueño de la tierra, del señor feudal. Las necesidades que están con el sombrerito son las que corresponden a las familias campesinas. Ahí están las necesidades que tienen las dos clases sociales de esta sociedad feudalista. ¿Cuáles son las dos clases sociales fundamentales de esta sociedad feudalista? Como dijimos, los señores feudales o terratenientes, y los campesinos o siervos de la gleba. Ahora, ¿cómo se cubren estas necesidades? ¿Cómo se satisfacen estas necesidades? Para esto tiene que haber una producción. Y otra vez, tenemos nuestro rectángulo para poder ver la producción. Pero entendamos cómo se logra esta producción. Y ahora centremos nuestra atención en la imagen que he colocado al lado izquierdo. Ahí hay una tablita en donde hay siete columnas, cuatro filas, que más o menos podrían representar el mes. Ya, eso es el mes. El mes tiene, en general, ¿verdad? Podríamos decir que un mes tiene cuatro semanas y que cada semana tiene siete días. Entonces, ¿cómo se organiza esta sociedad para lograr la producción? Vienen los señores feudales y dicen, vamos a tomar este mes. Y en este mes vamos a considerar dos semanas en las que los campesinos tienen que venir a trabajar a las tierras del señor feudal. Entonces, en todas estas tierras que están alrededor del palacio, se va a trabajar dos semanas. Dos semanas. Eso sí, en esas dos semanas yo como dueño de la tierra voy a velar porque empiecen desde tempranito y hasta que de verdad la luz ya no permita se puedan dedicar al descanso. Yo voy a estar controlando los de que trabajen duro, que trabajen arduamente cada minuto en tanto haya luz en el día durante esas dos semanas. Y ahora, ¿qué va a pasar en las otras dos semanas? En las otras dos semanas ellos van a vivir en la parcelita. Ahí, como les dije antes, ¿verdad? Si quieren se levantan tarde, si quieren se acuestan temprano, si quieren duermen al mediodía, si quieren trabajan así como que a pausas, si quieren trabajan con desgano, pues eso no me importa, ¿ya? Yo soy el dueño de la tierra y las dos semanas que van a trabajar en la parcela me importan poco. Las que me preocupan son las dos semanas que trabajarán conmigo en las tierras que están cerca del castillo. Así es como se organiza. Entonces, nos damos cuenta que los únicos que trabajan son los campesinos. Los únicos que trabajan son los campesinos. Trabajan dos semanas en las tierras que están cerca del castillo y dos semanas en las tierras que están en la parcelita. Pero solo los campesinos trabajan. Entonces, vamos a la producción ahora otra vez. Y resulta que esta es la producción que se necesita para cubrir aquellas necesidades. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que los campesinos otra vez son capaces de producir más de lo que necesitan. Que cuando trabajan en la parcelita producen lo que los campesinos necesitan. Pero que cuando trabajan en las tierras que están cerca del castillo producen lo que necesita el dueño de la tierra. Otra vez, la producción se divide en dos partes. Hay otra vez un excedente económico. El excedente económico es producido por el campesino cuando está trabajando en las tierras que están alrededor del castillo. Ahí se está produciendo eso que hemos llamado ya antes excedente económico. Sigue existiendo el excedente económico en la sociedad feudalista. El campesino es el que produce el excedente económico. Entonces, ¿cómo funciona esta sociedad? En resumen, podemos decir que esta sociedad feudalista funciona con dos clases sociales fundamentales, ¿verdad? ¿Quiénes son las clases sociales fundamentales? Los señores feudales o terratenientes y los campesinos o siervos de la gleba. ¿Qué es lo que pasa entre estas clases? Bueno, pues, entre estas clases lo que pasa es que los campesinos son los que van a producir. Y los campesinos son capaces de producir más allá de lo que ellos necesitan. Ese es el excedente económico. De ese excedente económico se va a apropiar el señor feudal y lo va a usar, obviamente, para cubrir sus necesidades. Y ahora pregunto, ¿qué es lo que le permite al señor feudal apropiarse del excedente económico? ¿Que los campesinos trabajaron en sus tierras, Lee? ¿Que es el dueño de la tierra? Muy bien, así es. Ambos han contestado correctamente. Definitivamente, el señor feudal puede quedarse con eso porque él es el dueño de la tierra. Por ser el dueño de la tierra puede obligar a los campesinos a que dos semanas aquí, dos semanas allá. Y por ser el dueño de la tierra se queda con el excedente económico. Ser el dueño de la tierra es lo que le permite a él apropiarse del excedente económico. En esta sociedad feudalista el excedente económico va a tener un nombre. ¿Qué nombre recibe ese excedente económico? Se va a conocer como renta de la tierra. La renta de la tierra es el nombre que le vamos a dar al excedente económico. ¿Qué es la renta de la tierra? El excedente económico. ¿Qué es la renta de la tierra? Lo que han producido los campesinos más allá de sus necesidades y de lo que se ha apropiado el señor feudal por ser el dueño de la tierra. Eso es la renta de la tierra. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. Esa renta de la tierra va a tomar formas. La forma que hemos descrito acá se va a conocer como en servicios personales. ¿Ya? Esta renta tiene la forma de servicios personales. ¿Por qué servicios personales? Porque servicio servicio es ir a hacer algo. ¿Verdad? Y en este caso los campesinos van y trabajan en la tierra el señor feudal. Lo que los campesinos están dando son sus servicios durante dos semanas trabajando en las tierras que están cerca del castillo. La renta ha tomado la forma de servicios personales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será capaz el campesino de trabajar de igual manera en la parcelita que en la tierra del señor feudal? ¿Ustedes creen? Si ustedes fueran campesinos, ustedes trabajarían con la misma dedicación, el mismo esmero, la misma entrega cuando están en las tierras del castillo que cuando están en la parcelita. No. No. No, Liz. Porque ya van agotados. Ya. ¿En cuál tendrían ustedes más interés en trabajar? ¿En la parcelita o en las tierras del señor feudal? En la parcelita. En la parcelita. Sí, en la parcelita, ¿verdad? Porque es ahí donde van a conseguir los frutos para ellos. Entonces, cuando el campesino está trabajando en la parcelita, mire, hay una pequeña lluvia. ¿Qué importa que haya una pequeña lluvia? Mire que el sol no ha nacido. ¿Qué importa? Yo más o menos veo algo por aquí. Mire que ya el sol se ocultó. No importa. Yo puedo todavía trabajar algo. El campesino trabaja con un gran esmero cuando está en la parcelita. ¿Por qué? Porque lo que se produzca ahí es para su familia. En cambio, cuando está en las tierras que está alrededor del castillo, lo hace con desgano. Ahí sí hay que usar el látigo, porque no hay forma de que trabaje rápido. Ahí sí hay que presionarlo, porque si nosotros somos los dueños de la tierra y no lo vemos, pues seguramente no va a avanzar mucho. El campesino no se va a dedicar de igual manera cuando está en la parcelita que cuando está en las tierras que han quedado alrededor del castillo. Y eso se va a evidenciar en los volúmenes de producción. ¿Qué va a pasar con la producción de la parcelita? Pues resulta que con el paso del tiempo la producción que se genera allá en las tierras del castillo va a ir disminuyendo, mientras que la producción que se genera en las parcelitas va a ir aumentando. El señor feudal se va a dar cuenta, va a decir, ala, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mis tierras cada vez producen menos y las que les di a los campesinos cada vez producen más? Algo está ocurriendo ahí, algo no está haciéndose bien, algo debe hacerse para modificar esa situación. No puede ser que las tierras que les he entregado a los campesinos, que son pequeñitas, que son pobres en nutrientes, rindan cada vez más y las mías, que son las más extensas, las más ricas en nutrientes, cada vez rinden menos. No puede ser. El señor feudal se da cuenta de que el campesino no trabaja igual en los dos lados. El señor feudal dice, lo que hay que hacer es conseguir que el campesino no sepa cuándo está en un lado o cuándo está en el otro. Que el campesino no distinga si está trabajando en la parcelita o está trabajando en las tierras del castillo. Eso tengo que hacer. Tengo que hacer lo que no distinga. ¿Y cómo podemos hacer para que no vea en dónde está? Podríamos vendarle los ojos, ¿verdad? Pero si le tapamos los ojos, seguramente no va a poder hacer nada. Entonces, hay que vendárselos, pero de una manera inteligente, no así físicamente, colocándole un trapo en los ojos. Y viene el señor feudal y empieza a pensar, ¿qué puedo hacer para que el campesino trabaje igual allá en la parcelita que aquí en las tierras que tengo con el palacio? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo logro engañarlo? ¿Cómo logro taparle los ojos para que no distinga en dónde está? Y se le ocurre algo y les dice, ¡campesinos, vengan acá! Les tengo dos buenas noticias. Los campesinos llegan y felices, dicen, dos buenas noticias. Sí, dos buenas noticias. A ver, señor feudal, cuéntenos las buenas noticias, pues. Primera, este cerco que yo he puesto acá lo voy a quitar. ¿Y por qué lo voy a quitar? Porque he pensado que les voy a dar más tierra a ustedes. Yo me voy a quedar sin tierra. Las parcelas de ustedes ahora van a ser del doble. Las parcelas van a ser más grandes. Los campesinos saltaron de felicidad porque ahora veían su parcela duplicada. Ahora iban a tener una parcela más extensa. Iban a tener más tierra. ¡Qué buena noticia! Dijeron los campesinos. Pero, señor feudal, usted dijo que eran dos buenas noticias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí va la segunda. Como me he quedado sin tierra, ya no van a venir a trabajar conmigo. Se van a quedar trabajando las cuatro semanas en la parcelita. Los campesinos no lo podían creer. Tenían más tierra y ya no necesitaban de ir a trabajarle al señor feudal, ya no necesitaban entregarle sus servicios personales trabajando las tierras que estaban cerca del castillo. Los campesinos estaban felices. pero realmente ¿de dónde iba a conseguir el señor feudal el producto que le iba a permitir cubrir sus necesidades? Vino el señor feudal y lo que dijo fue pues ¿qué va a pasar con la producción? Ahora la producción va a aumentar, ¿verdad? Porque antes solo dos semanas eran con una alta dedicación. Ahora las cuatro semanas se están dedicando los campesinos. Las cuatro semanas están trabajando duro y sin que esté alguien controlándolos. La producción aumentó. Pero el señor feudal también les dijo ¿saben qué? Como yo me quedé sin tierras, como ahora se las he dado todas a ustedes, como ustedes ya no me van a dar servicios personales, entonces la renta de la tierra tiene que cambiar. Ya no va a ser en servicios personales. ¿Y ahora cómo va a ser? Pues ahora resulta que de lo que produzcan me van a dar una porción. Por ejemplo, me van a dar la mitad. El señor feudal logró hacer que los campesinos trabajaran duramente no solamente dos semanas al mes. Ahora trabajan duramente las cuatro semanas al mes. El señor feudal ya no se apropia de la renta de la tierra como servicios personales, sino ahora se apropia de la renta de la tierra en especie. La renta de la tierra ahora es en especie. Nos damos cuenta, los campesinos fueron engañados por los señores feudales. Los señores feudales salieron triunfantes en esta situación. Ahora, ¿qué más va a pasar? Pues, algunos campesinos molestos, ¿verdad? Porque poco a poco se van dando cuenta de lo que se está viviendo, van a empezar a abandonar los feudos. Ellos saben que los pueden reducir al orden con el ejército, pero aún así, algunos se van a atrever a abandonar los feudos, van a atreverse a dejar la parcela. Y cuando estos se van a retirar, van a empezar a buscar algunos lugares a las orillas de los feudos, aquellos espacios físicos que a nadie le interesan, por ejemplo, barrancos, laderas, ahí es donde se van a ir a establecer esos campesinos que se escapan. Esos campesinos que saben hacer, trabajar la tierra, pero ahora que están establecidos en una ladera, en un barranco, no pueden dedicarse a la agricultura porque esos espacios no son apropiados para la agricultura. Entonces, estos campesinos van a fundar pequeños lugares a los que se les va a conocer como burgos y ahí tienen que ingeniársela para producir algo distinto a lo agrícola porque la tierra no es apta para la agricultura, porque la tierra es poco extensa, son laderas, son barrancos en donde están establecidos y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a producir artesanías y esas artesanías obviamente son importantes, pero no les sirven a los campesinos como tales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos que ahora ese campesino que se ha vuelto artesano, pues lo que está produciendo son, por ejemplo, espadas, pero no se puede comer una espada, ¿verdad? si está produciendo trajes, no se puede comer un traje, él necesita alimentos y los alimentos lo da la tierra, entonces, esas artesanías hay que intercambiarlas por productos agrícolas y ¿quién tiene un producto que le sobre y que esté dispuesto a intercambiar? Los campesinos no, porque se recuerdan ellos son semilibres, no pueden salir de la granja, no pueden salir de la parcela, entonces, estos que viven en los burgos, que son aquellos campesinos que ahora se dedican a las artesanías y al comercio, se van a conocer como pequeños burgueses y estos pequeños burgueses entran en relación con los señores feudales, a ellos es a quienes les van a vender las capas, las coronas, las espadas, las armaduras y cuanto adorno o cuanta artesanía se pueda, pues estos artesanos, estos comerciantes entran en relaciones mercantiles con los señores feudales y los señores feudales para pagar esas artesanías utilizan aquella renta de la que se apropiaron, que es en especie, ¿verdad? Entonces, a cambio de las espadas, de las capas, de las armaduras, van a estar entregando productos agrícolas y los pequeños burgueses están contentos porque logran cubrir sus necesidades, producen artesanías, saben que no se las pueden comer, pero las pueden intercambiar con los señores feudales y consiguen los productos agrícolas que sí permiten ponerle fin al hambre, por ejemplo. Así es como se dan las relaciones comerciales. Ahora, esta pequeña burguesía llega a un momento en el cual lo que necesita es algo distinto. ¿Por qué? Porque imagínense, yo produzco artesanías y las vendo todas por maíz, realmente yo recibo una gran cantidad de maíz, pero yo no me voy a comer todo ese maíz y no lo puedo guardar porque yo sé que el maíz, si lo guardo por mucho tiempo, se descompone, se pierde, es un producto perecedero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver qué otra cosa me pueden dar. Por el otro lado, resulta que yo para producir mis artesanías necesito comprar a veces materia prima y el que me va a vender la materia prima no me va a aceptar que yo le dé a cambio los productos agrícolas. El dinero empieza a ser importante. Resulta que llega el momento en el cual para que yo pueda comprar mis materias primas necesito dinero. Y entonces le digo al señor Feudal, mire, yo ya no le puedo vender las artesanías por productos agrícolas, yo necesito dinero. Y el señor Feudal dice, ¿y ahora qué hago si yo dinero no tengo? Yo lo que tengo son tierras, productos agrícolas, familias campesinas, pero dinero no tengo. ¿Y entonces qué? Ah, pues usted tiene que ver de dónde consigue dinero si quiere seguir recibiendo mis artesanías, porque yo producto agrícola ya no le voy a recibir como pago. El señor Feudal empieza otra vez a pensar qué hacer. Y se le ocurre que la opción es pues él también venderlo, el producto agrícola. Pero obviamente no va a ir el dueño del castillo, no va a ir el rey, ¿verdad? El que vive en el castillo, en el palacio, no va a ir a la plaza a colocar su mantita, a sacar su producto agrícola y a empezar a gritar se vende maíz, se vende frijol, no, si es el rey. Entonces, ¿qué? Viene y les dice campesinos, vengan para acá. ¿Y ahora qué? Pues fíjense que yo ya no voy a recibir la renta en especie. Ahora me van a hacer un favor, se van a ir ustedes a la plaza con ese excedente económico, lo van a convertir en dinero y cuando regresen me van a dar a mí el dinero. Ya no la renta en especie, sino en dinero. Así es como la renta de la tierra entonces dejó de estar siendo dada en especie y ahora se dio en dinero. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra cómo la renta de la tierra evolucionó. Históricamente pasó por tres formas. Primero fue en servicios personales, después fue en especie y seguidamente en dinero. Siempre la renta de la tierra debe entenderse como el excedente económico producido por los campesinos, del cual se apropia al señor feudal por ser el dueño de la tierra. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, Lick? ¿Todo claro, Lick? Bien. Entonces, ahora viene el momento de explicar qué pasó con el conocimiento, ¿verdad? porque hemos estado hablando de lo que ocurrió en aquella época de la esclavitud cuando surgieron las concepciones filosóficas. Pero, ¿y ahora qué pasa en la época de la época feudal? ¿Qué ocurre en la época feudal con el conocimiento? Pero, por lo avanzado de la obra, ya no vamos a hablar de ese detalle. Nos quedamos con eso para la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Se cuidan, les estoy compartiendo material siempre por Classroom y cualquier cosa ahí estamos siempre a la orden. Si no hay dudas, no hay dudas, si no hay inquietudes, si no hay comentarios, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente el próximo viernes siempre a las 18 horas. Muchas gracias por su atención, se cuidan y feliz noche. Gracias.